Te vi partir Escucha bien, si vienes a mi puerta Que yo, ay no te la abriré, para qué Si vuelves tú, me tienes que querer Me tienes que llorar, ay me tienes que adorar Si vuelves tú, la vida no ha de ser Lo que contigo fue, cuando estabas aquí Te he vuelto a ver, esto es en vivo Ayer, junto a esa puerta Ahí que yo cerré, con pena y alma muerta Pero, escucha bien, si vienes a mi puerta Que yo, no la abriré, para qué Viene mi corito, vámonos Si vuelves tú, me tienes que querer Me tienes que llorar, ay me tienes que adorar Si vuelves tú, la vida no ha de ser Lo que contigo fue, cuando estabas aquí No será igual, si vuelves tú Su estilo incomparable ¡Ay! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!